En la línea del frente de Ucrania, disparan contra objetivos rusos en una contraofensiva brutal. Las fuerzas armadas ucranianas dicen que estas imágenes muestran dos batallones trabados en batalla. Rusos a izquierda y derecha, verán nada. Las luchas internas en Moscú no tienen un impacto inmediato en la verdadera lucha que ocurre aquí. Pero un político de alto rambo dijo que las fuerzas ucranianas sienten debilidad en las líneas divididas de Rusia. Creo que ahora mismo Ucrania tiene una muy buena ventana de oportunidad para poder hacer algo al respecto de toda esta situación. ¿Cómo lo explotaremos y con qué éxito? Eso lo veremos en las próximas semanas. Los mercenarios rusos, en el corazón del levantamiento abortado de este fin de semana, eran una fuerza cruda pero letal en el arsenal de Vladimir Putin. Capturaron la ciudad oriental de Bakhmut en la batalla más sangrienta de la guerra hasta el momento. 224 días. Ese fue el tiempo que duró la operación para tomar Bakhmut. Significa que la ruptura entre el jefe del grupo Wagner y los jefes militares de Rusia solo puede ser una buena noticia para Ucrania. Y Evgeny Prigozhin incluso desafió abiertamente a Putin al acusar a Moscú de mentirle al público general sobre su justificación de toda la invasión de Ucrania. Siempre decíamos que Rusia, como imperio construido sobre mentiras, tarde o temprano implosionaría. Entonces, algo me dice que lo que sucedió ayer probablemente sea solo el comienzo de una mayor autodestrucción de este imperio del mal. Y, por supuesto, lo que debilita a Rusia, nos fortalece a nosotros y acerca nuestra victoria. Pero eso solo llegará a suceder si Ucrania sigue luchando. De hecho, los analistas dicen que la inestabilidad en Rusia debería fortalecer la resolución occidental de mantener el suministro de armas a Kiev. Desafortunadamente, la victoria ucraniana solo es posible en una situación en la que se que Ucrania lo haga, termine este trabajo. Pero eso facilitará la destrucción que comenzó en Rusia, y creo que irá cada vez más rápido. Para los soldados de Ucrania, solo quieren recuperar su territorio. Si la victoria también provoca la desaparición acelerada del régimen de Putin, eso sería una ventaja adicional. Debora Haynes para Sky News.